La primera que sacó dice... 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 La primera que sacó... La primera que sacó dice... La primera que sacó dice... La primera que sacó... La primera que sacó dice... La primera que sacó... La primera que sacó dice... La primera que sacó... 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 La segunda que sacó... La primera que sacó... La primera que sacó... ¡Vamos con la campana, vamos! ¡Vamos con la campana! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos más, otro!